¿Cómo podría olvidar el dolor que ayer vi en tu rostro? ¿Cómo podría ignorar que te he visto llorando y sufrir? Y maquillas tu rostro buscando ocultar la verdad Te engañas pensando que desistirás Déjame entrar dentro de tu alma Darte la paz y devolverte la calma Quiero secar tus lágrimas Brindarte mi amor Déjame entrar dentro de tu alma Darte la paz y devolverte la calma Quiero secar tus lágrimas Brindarte mi amor Déjame entrar De sufrimiento ya tienes mil páginas Déjame ser el baño de tus lágrimas Ya no te engañes dame la oportunidad De convertir tu llanto en felicidad Ya no seas llorado hasta el cansancio Abre tu alma y brindame el espacio Yo quiero ser quien te muestre su amor Y de tu alma sanar el dolor ¿Cómo podría olvidar el dolor que ayer vi en tu rostro? ¿Cómo podría ignorar que te he visto llorando y sufrir? Maquillas tu rostro buscando ocultar la verdad Te engañas pensando que resistirás Déjame entrar dentro de tu alma Darte la paz y devolverte la calma Quiero secar tus lágrimas Brindarte mi amor Brindarte mi amor Déjame entrar dentro de tu alma Darte la paz y devolverte la calma Quiero secar tus lágrimas Brindarte mi amor Brindarte mi amor Déjame entrar Yo siempre estaré contigo Ya no habrá más llanto y ese eres tu abrigo En el momento difícil estaré Y para siempre puedes contar conmigo Yo siempre estaré contigo Ya no habrá más llanto y ese eres tu abrigo En el momento difícil estaré Y para siempre puedes contar conmigo